Rolando Castro recibió la nómina de candidatos que los trabajadores quieren en la mesa donde se discutirá el aumento al salario mínimo. Está definido por norma legal de que ese es el escenario de discutir el tema del salario mínimo de El Salvador. Los líderes de los trabajadores dicen que con la documentación entregada están cumpliendo con lo establecido por la ley. En los estudios preliminares que hay está, le digo, un margen entre 400 a 500 dólares, pero le digo, eso está todavía en estudio, ver cómo se pueda trabajar. Un salario mínimo que debe de ser serio, responsable, pero fundamentalmente justo. El Consejo del Salario Mínimo estará conformado por siete miembros, dos representantes de la clase trabajadora, dos de la empresa privada y tres del gobierno. El último aumento al salario mínimo se realizó en el 2017 y esperan que la nueva alza se realice en el 2020. El sueño americano se convirtió en una pesadilla para esta cubana cuando fue secuestrada junto a su esposo en su trayecto por México. El crimen organizado pidió mil dólares por el rescate. Estuvimos con esas personas alrededor de cuatro días, los cuales me golpearon, golpearon a mi esposo, me violaron. Al igual que esta mujer, muchos centroamericanos han vivido este calvario. En El Salvador, organizaciones que velan por los derechos humanos de los indocumentados dicen que todo será igual mientras no haya una reforma migratoria integral. La crisis migratoria no solo no se resuelve, sino que ha floreado, ¿verdad? Hay miles de personas refugiadas en la frontera de México con Estados Unidos. Hay otras cantidades de personas dispersas en diferentes lugares de toda la ruta migratoria por México. Critican los acuerdos migratorios firmados con Estados Unidos. Nos preocupa la respuesta tan servil y humillante de los gobiernos del norte de Centroamérica Donald Trump en aceptar ser tercer país seguro con el financiamiento y despliegue de la patrulla fronteriza militarizando las fronteras. Esta postura la dan a un año que salió la primera caravana de migrantes salvadoreño. Tienes problemas en las vías urinarias, cálculos en los riñones, vejiga o en la próstata. Aquí está la solución. Doctor Luis Gerardo Bernabéll Caña, cirujano urólogo, especialista en infección de vías urinarias, cálculos en los riñones, vejiga ureteres, cáncer de riñón, vejiga y próstata, enfermedades de transmisión sexual, cirugía de cálculo y próstata con o sin herida, etc. Ya no pierda más tiempo y dinero. Venga y consulte con su especialista. Estamos ubicados en calle Dr. Federico Penado y séptima avenida Norte, número 44, barrio La Mercedo Zulután, llámenos, 2624-7205. Clínica número 2, Hospital San Francisco, avenida Roosevelt, número 401, local 24, tercer nivel, llámenos, 2645-2924. Clínica Urológica, doctor Luis Gerardo Bernabéll Cañas, cirujano urólogo. Clínica Urológica, doctor Luis Gerardo Bernabéll Cañas, cirujano urólogo.